Hola, hola, bienvenidos a Josué, Boleto y Soda, ahorita con un episodio especial y es que hoy se estrenó Godzilla vs. Kong y estoy rumbo al cine, un cine que me queda relativamente cerca de mi casa y estoy para ir a verla. Quiero ir a ver este evento en una pantalla grande, creo que lo amerita, creo que esta película amerita ir al cine, ya extrañaba el cine, tengo muchas sin ir al cine, la verdad, muchísimo, así que bueno, esperemos que esté buena la película, esperemos que la disfrute y que valga la pena el venir hasta acá, ¿no? Bueno, aquí no la podemos ver en digital porque no tenemos HBO Max, aquí tenemos que recorrer a eso si la queremos ver de formas legales, por supuesto, como siempre, ¿no? Siempre legales, así que la vamos a ver así. Mis expectativas para esta película es que sea la mejor del MonsterVerse, la verdad es que no le pido mucho después de las películas que hemos tenido, yo creo que la mejor ha sido Kong, así que me gustaría que superara a ese nivel o que se acercara mucho, al menos, así que veremos si cumplió mis expectativas. Ya estamos en el Cinépolis y la verdad es que extrañaba mucho venir, ¿eh? Extrañaba mucho venir, vamos a entrar y vamos a ver Godzilla vs. Kong. Vean esto, la cartelera prácticamente vacía y todavía hay gente que dice que no nos afecta nada, ¿verdad? Es increíble esto. Bueno, todavía falta un rato para la función, así que por eso estoy aquí todavía, pero quiero decir que hay bastante gente, ¿eh? Yo pensé que iba a haber menos gente por el día y el horario que es, pero no, estaban, este, la primera función que quería, que era, nada, ya casi estaba empezando, este estaba llena, entonces pedí la siguiente, dentro de 30 minutos y también estaba llena, así que siento que le va a ir bien, a menos, esos son las sensaciones que me da. Y va a aplicar el antiguo, y diría yo, ya milenario, método de comprar cosas, para no comprar la dulcería y meterlas al cine, pero es que tendría que hacer fila y ya no me da tiempo, ni ganas tengo tampoco, ¿eh? De estar ahí perdiendo el tiempo, la verdad es que no. Ya he visto Godzilla vs. Kong y les voy a hablar sin spoilers de esta cinta, pero antes quiero mostrarles a Facu Monsalvo, que es miembro de este canal, se ha unido a esta comunidad y ha apoyado este proyecto, les recuerdo los beneficios, hay tres niveles en el que pueden unirse y apoyar a este canal, desde 19 pesos, tienen emotes, insignias y menciones en los videos en el primer nivel, en el segundo, los beneficios del primer nivel, tendrán fondos de pantalla personalizados con la temática, así que el nombre, como ustedes gusten, y una videollamada mensual, que bueno, estaré haciendo videollamadas con ustedes para estar hablando de lo que ustedes quieran, y el tercer nivel, el nuevo Dios, tienes acceso a todos los beneficios de los niveles anteriores, también tendrás acceso anticipado a videos nuevos, directos, exclusivos, donde se tratarán temas sobre qué quieres hacer el canal, preguntas y respuestas, para aumentar su participación en las decisiones del canal, y te seguiremos en todas tus redes sociales, estaremos ahí un poco promocionando tus redes, así que bueno, esos son los beneficios, si te unes al canal, si apuestas por este proyecto, que bueno, a mí me encantaría que apostaran por este proyecto, les agradezco todo el apoyo que han dado, no tienen que unirse si no quieren, pero si quieren, lo pueden hacer desde 19 pesos, ahí le dan en el botón donde dice unirse, y bueno, ahí les salen todas las opciones y beneficios que les acabo de mencionar, y bueno, vámonos sin spoilers, la película de Godzilla vs. Kong, de hecho hice anotaciones en mi celular, estuve ahí haciendo anotaciones, si la pude disfrutar, porque si la pude disfrutar, para empezar, antes de entrar, había dicho que fuera la mejor película de El MonsterVerse, ¿no? Que eso esperaba, que fuera la mejor película de El MonsterVerse, y lo logra, desde mi punto de vista, es la mejor película de El MonsterVerse, entonces no tiene fallos, es muy superior a todas las demás, en no, sí que los tiene, y está muy cerca de Kong, que también les había mencionado, que era mi película favorita de El MonsterVerse, bueno, sin spoilers, no puedo decir muchas cosas, pero bueno, trataré de decir las que pueda, y en el otro video que va a haber aquí en el canal, hará un video ya con spoilers, donde hablaré de absolutamente todo, bueno, primero quiero decir que a nivel visual, los efectos visuales, creo que se consiguen muy 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 bien durante toda la película, hay algunas escenas con las que tengo problemas, pero son escenas mínimas, y que no arruinan para nada la experiencia, creo que en eso mejoró mucho, bueno, ya la secuela de Godzilla, ya tenía este muy buen CGI, así que continuó este, este buen CGI en esta película, el soundtrack, el soundtrack es genial en esta película, me encanta como acompaña a estas escenas, y también te dice cuál va a ser el tono de la película, el soundtrack, no, es un tono un poquito distinto a las otras películas, más cercano a Kong que a Godzilla, porque Godzilla 2 tenía mucho drama, y esta no, no, esta es más cercana a Kong, más de acción, de aventura, podríamos decirlo, así que muy bien, Kong es el protagonista de la película, antes de, para decirle a los fans de Godzilla, Kong es el protagonista, es el que se lleva esta película, la verdad, este, no es spoiler, es el protagonista, bueno, los personajes, este, humanos, todavía no me terminan por gustar, me gustan los que son del lado de Kong, bueno, y esto no es spoiler, porque está en el trailer, la niña, la que cuida la niña, este, me parecen bien, me parecen acertados, pero lo que tiene que ver por el lado de Godzilla, sigue pareciéndome insufrible, sigue pareciéndome insufrible, y eso que los de Kong cambian, los de Kong cambian, y me habían gustado en la isla calavera, que era este, Tom Hiddleston y Brie Larson, y me habían gustado ellos, y aquí cambian, obviamente, por la cuestión de, de la temporalidad, y aún así me gustan más los de Kong que los de Godzilla, o sea, y yo no odio a Millie Bobby Brown, eh, yo no la odio, como veo que mucha gente le tiene un hate a esta actriz, yo no la odio, este personaje simplemente no me gusta y no me termina de gustar, así que, bueno, hay algunas incoherencias en las físicas, bueno, es que se entiende, ¿no?, por el tipo de película que es, pero, bueno, esto está en el, en el trailer, ay, perdón, esto está en el trailer, que cuando este Kong y Godzilla se encuentran, que están en unas naves, ¿no?, están en unos barcos militares, este sí es, no sé si se acuerdan de eso, eh, ahí hay muchos problemas con las físicas, muchos problemas, eh, más de lo que se ve en el trailer, ¿no?, voy a decir, este para no spoilear, pero tú en el trailer lo ves y dices, bueno, voy a hacer como que me la creo, pero cuando ya ves la película dices, no, esto no me lo puedo creer, esto no me lo puedo creer, ¿no?, que ya aceptando uno las, este, incoherencias que podría tener, que existan estos seres, ¿no?, eh, bueno, más problemas con todo el arco de Millie Bobby Brown, creo que tiene muchos, muchos problemas, abusan de la exposición, me parece incluso hasta ridícula, o sea, hay personajes que están hechos para dar exposición, que eso está bien, porque es una película, bueno, Kong no habla, Godzilla no habla, tiene, si te quieren explicar bien, que quede bien entendido algo, pues tienen que ser exposición, pero es que a veces exageran, eh, a veces exageran, exageran, me gustaría que IGN hiciera un artículo, el porcentaje de exposición que hay en Godzilla vs Kong, ya ven que les encanta ese tipo de artículos, este, sin spoilers, hay una referencia al enfrentamiento pasado entre Godzilla vs Kong, que me gustó mucho en esta película, ¿eh?, hay una referencia, es corta, pero me gustó, este, teníamos dudas sobre Vichir y Eiza González, que son mexicanos, Eiza está bien, ¿no?, personajes un poco de caricatura los dos, pero está bien, Vichir está bien al inicio y después creo que se descontrola demasiado, sí que son importantes en la trama, yo pensé que iban a ser más secundarios y sí, sí son importantes, hay un, bueno, a lo mejor a los fans de Godzilla van a encontrar cosas raras en esta película, no quiero, no quiero decir, este, más cosas, pero creo que van a encontrar cosas raras en esta película y la acción, la acción es increíble, ¿no?, yo por esto está en el primer puesto, para mí, del Monsterverse, porque la acción es increíble, es la película con mejor acción de toda esta saga, de esta franquicia, este, no temen a irse a pelear de día, porque en las primeras películas parecía eso, ¿no?, que temían, este, pelear de día, bueno, Kong se lo soluciona, pero no meten las películas de Godzilla, son muy oscuras, que visualmente la segunda es muy bonita, ¿eh?, visualmente es muy bonita, pero esta no es tan bonita visualmente, ya que no tiene escenas que tú digas, wow, esto es increíble, como la de Mothra en Godzilla 2, ¿no?, el rey de los monstruos, pero en general cumple, ¿no?, no llega a esos niveles que parece un cuadro, un wallpaper, este, en una pantalla increíble, pero sí que cumple bastante bien y la acción es de la mejor, de la mejor, de la mejor acción, este, sí que hay acción y yo pensé que dije, ah, van a salir un momento y luego van a hablar, y luego un momento no van a hablar, sí que hay escenas de los humanos que considero innecesarias, que yo las hubiera cortado, pero creo que la duración es justa, no más escenas de humanos, o sea, ahí está bien, y hay bastantes escenas de pelea y creo que eso es lo más importante, y bueno, yo la recomiendo, la recomiendo, la verdad, creo que es una buena película, es un entretenimiento y es un gran pretexto para regresar al cine, y bueno, si te gustó este video, sin spoilers, perdón, de Godzilla vs. Kong y con la experiencia que fue para regresar al cine, hace mucho que no iba al cine, así que quería agregar, ¿no?, este tipo, blog, así que bueno, si te gustó el video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita y que me sigas en todas las redes sociales, también puedes unirte al canal, como ya había mencionado, así que ¡Adiós!